Luis me llamó apresuradamente para que fuera al hospital, pero al mirar a mi hijo Diego, que estudiaba en la sala, me di cuenta de que no tenía sentido apresurarme por un niño que me era totalmente ajeno. ¿De qué hablas? Diego está aquí conmigo, no es así. Al escuchar mis palabras, Carlos finalmente entendió que se había equivocado de persona. Oh, disculpa, creí que eras Diego. Hablamos cuando llegue a casa sobre el futuro, le dije antes de colgar. Carlos se quedó mudo al otro lado del teléfono. ¿Creía que podría ocultar su secreto durante cuatro años? Yo ya lo sabía todo. Ana, espera, suplicó, pero ignoré su súplica y colgué. Soy Ana, una mujer de 49 años que trabaja en una oficina. Me encanta mi trabajo, especialmente desde que recibí un ascenso recientemente. Si no hubiera reencontrado a mi esposo en esta empresa donde comencé como recién graduada, probablemente no estaría casada ahora. Mi esposo, Carlos, era mi superior en la universidad, pero apenas nos conocíamos. Él era simplemente uno de los que ayudaban en el campamento de orientación para nuevos estudiantes al que asistí. Así que, después de unirme a la empresa, no lo recordaba y estaba completamente absorta en mi trabajo. Luego, en la fiesta de bienvenida a los nuevos empleados, Carlos se me acercó y fue la primera vez que lo recordé. No estábamos en el mismo grupo durante la orientación de la universidad. ¿No te acuerdas? Lo siento, no recuerdo. Está bien, pensé que eras una chica linda incluso en ese entonces. Así comenzaron nuestras conversaciones iniciales y, desde el día siguiente, Carlos me saludaba cada vez que me veía. Gradualmente, eso se convirtió en traer bocadillos y luego almuerzos, y finalmente comenzamos a salir juntos. Definitivamente te haré feliz. Quiero salir contigo con la intención de casarnos, confesó unos seis meses después de que empezáramos a salir. Para entonces, ya me había enamorado de Carlos y acepté felizmente. Nuestra relación comenzó y, después de salir durante unos dos años y conocer a las familias del otro, nos casamos. No era un amor apasionado, pero era un tiempo tranquilo y feliz que no cambió ni siquiera después de que naciera nuestro hijo Diego. De hecho, nuestra felicidad solo aumentó. Realmente pensé que casarme con Carlos había sido la mejor decisión de mi vida. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar cuando Diego entró a la secundaria. Carlos empezó a comportarse de manera diferente. Fue transferido a un departamento distinto y su trabajo durante horas extras y los fines de semana aumentó. «El departamento en el que estoy ahora está más ocupado que el tuyo», decía a la defensiva, aunque yo no había preguntado. Me pareció un poco sospechoso, pero su departamento era conocido por estar muy ocupado. Pensé que no tendría tiempo para una aventura, así que relegué mis dudas al fondo de mi mente. Pero surgió un problema por las tardes de Carlos, cuidar de Diego y las tareas del hogar. Diego, aunque era un estudiante de secundaria y no particularmente problemático, estaba trabajando duro en sus estudios todos los días y no quería alimentarlos solo con comida preparada. A regañadientes, decidí reducir mi carga de trabajo hasta que Diego entrara a la universidad. Pero cuando hablé con mi jefe, me dijo que sería difícil reducir mi carga de trabajo debido a la falta de personal. Sin querer presumir, pero soy bastante competente en mi trabajo, trabajando aproximadamente el doble que los demás. Si me fuera ahora, el trabajo podría no completarse. Mi jefe sugirió trabajo remoto en lugar de reducir horas y me ofreció un horario flexible. Así que comencé a trabajar desde casa. Cuando le conté a Carlos, se burló y dijo algo impactante. «Bueno, entonces puedes ocuparte de todo en casa». Yo estoy demasiado ocupado, ¿sabes? Yo también estoy trabajando, ¿sabes? Está bien si tengo que hacer un poco más de trabajo en casa, pero hacer todo es demasiado», le respondí, pero Carlos no escuchó en absoluto. Como había dicho, empezó a llegar a casa aún más tarde después de que comencé a trabajar de forma remota. Todos los días volvía tarde por la noche oliendo a alcohol y también podía oler perfume en él. Pensé que debía estar saliendo a beber con colegas en clubes nocturnos y simplemente lo toleré. Pero un día encontré lápiz labial en su camisa y lo confronté. «Oye, ¿hay lápiz labial en esto? ¿De quién es?» «Sí, había una mujer sentada cerca de mí en una fiesta. Quizás se pegó ahí». «¿Estás celosa?» «Yo solo estaba asqueada, no celosa». Eso es lo que pensé para mí misma. Después de eso, simplemente ignoré cada vez que encontraba lápiz labial en las camisas de Carlos. Tres años viviendo así y para cuando Diego estaba en su último año de secundaria. Mi amor por Carlos se había desvanecido por completo y éramos más como compañeros de cuarto. Pero hay cosas que simplemente no puedes perdonar, incluso si el amor se ha ido. Como lo que sucedió en el cumpleaños de Diego. «¿A dónde vas?» «Solo salgo un rato». No importa cuán ocupados estuviéramos. Siempre cenábamos juntos en familia en el cumpleaños de Diego, así que había hecho una reserva en un restaurante. Pero Carlos se dirigía a la puerta solo. «Espera, hoy es el cumpleaños de Diego, ¿sabes?» «¿Y qué?» «Es solo el día en que nació». Me quedé atónita ante las palabras de Carlos. Solía tomar los aniversarios muy en serio. Antes de casarnos, siempre decía que quería celebrar el cumpleaños de nuestro hijo, sin importar cuántos años tuviera. «¿En serio?» «Sí, en serio». Carlos se fue sin mirarme otra vez. Tan pronto como se cerró la puerta principal, las lágrimas comenzaron a fluir. «Esto es todo. Quiero un divorcio». Las palabras se me escaparon, pero eran mis verdaderos sentimientos. Diego y yo disfrutamos la cena juntos y luego nos quedamos en casa de mis padres. No contacté a Carlos y, considerando que no hubo llamadas ni mensajes de su parte, probablemente ni siquiera había vuelto a casa. Un padre que descuida el cumpleaños de su hijo y se va sin avisar es mejor que no esté presente para Diego. Tomé esa decisión y se lo dije a mis padres. Ellos entendieron después de escuchar mi historia. No tenía intención de volver a casa, así que lo primero era buscar un nuevo lugar. Afortunadamente, gano más que el promedio y, dado que mi departamento trabaja principalmente de forma remota ahora, no hay inconveniente en trabajar desde casa. Empecé a buscar propiedades mientras trabajaba. Tal vez incluso comprar una casa podría ser una buena idea. Al mirar casas pequeñas y acogedoras, me sentí emocionada por primera vez en mucho tiempo. Luego, un día, decidí ir a ver una propiedad. Poco sabía yo que esto aceleraría mi divorcio de Carlos. Es un lugar agradable, cerca de la estación también. La zona que estaba mirando estaba cerca de la universidad a la que Diego quería asistir. Nuestro lugar actual estaba a una hora de viaje, así que pensé que podríamos vivir más cerca. Nos mudaremos una vez que entre en la universidad, pensé mientras me detenía en un centro comercial cercano. Espera. Instintivamente me escondí cuando escuché la voz de Carlos. Frente a mí, Carlos saludaba a alguien. Cuando miré hacia donde estaba mirando, casi solté un grito. Papá, apúrate, apúrate. Vi a una mujer familiar y a un niño de unos cuatro años, y allí estaba Carlos, corriendo hacia ellos con una sonrisa gentil. Era la imagen de una familia feliz en un día festivo, en cualquier forma en que se mirara. Así que eso era. El momento en que Carlos se volvió frío y descuidó a su familia coincidía con la edad del niño, lo que significaba que ese niño era hijo de Carlos y la mujer era su amante. No pude evitar reírme de forma amarga, aunque mi amor por él ya había desvanecido, en algún lugar había creído que él no sería infiel. Pero como madre de Diego no podía permitirme quedarme en shock y paralizada. Tomé una foto de los tres y la dejé allí, buscando a una agencia de detectives mientras iba en el tren. Luego fui a una oficina cerca de nuestra casa. Necesito que alguien investigue, uno es mi esposo, Carlos, y la otra es... Di los nombres de las dos personas y entregué la foto que había tomado antes. Luego regresé a casa y seguí con mis tareas habituales. Mamá, ¿qué pasa? Te ves pálida. Solo estoy un poco cansada. No te exijas demasiado. ¿De qué hablas? Estoy bien. No podía dejar que Diego se preocupara. Pretendí ser fuerte y sonreí a través de ello. Solo un divorcio no sería suficiente. Definitivamente me vengaría de ellos. Sentí una rabia que nunca antes había experimentado crecer dentro de mí. Luego, unas semanas después, el detective me contactó. El informe estaba completo. Fui a la oficina del detective y revisé los documentos. Como era de esperar, el niño que había visto era hijo de Carlos y él incluso había reconocido la paternidad. Esto era lo peor. Estaba angustiada, pero otro documento que me dio el detective me dio un poco de esperanza. Enviaré a esos dos al infierno, pero solo después de la aceptación de Diego en la universidad, decidí y llevé los documentos a casa. En los meses siguientes, hice que el detective mantuviera un seguimiento de Carlos y su amante. Costaba dinero, pero eso no importaba. Simplemente lo agregaría a la pensión alimenticia más tarde. Carlos, sin molestarse en ocultar nada, llevó a su amante y su hijo a varios lugares. Parecía que la visita al centro comercial había sido solo una coincidencia. La casa del amante estaba a solo unos minutos a pie de la nuestra, y esa casa estaba a nombre de Carlos para mantener a su amante tan cerca, como si se burlara de Diego y de mí. Imperdonable, me dije a mí misma. Voy a hacer que se inclinen ante mí y Diego. Con esa resolución, comenzé a hacer planes. La ejecución sería después del anuncio de aceptación de Diego en la universidad. Comencé a recopilar pruebas poco a poco con eso como mi objetivo. Luego, el día de la aceptación universitaria de Diego, él estaba estudiando en la sala de estar, mirando nerviosamente su computadora. Yo lo observaba ansiosamente. Debería ser en cualquier momento ahora. Mientras mi corazón latía aceleradamente, sonó el teléfono. Contesté apresuradamente. Era Carlos al otro lado de la línea. Luis está llamando para ti, apúrate y ve al hospital. De ninguna manera, después de todo, ese niño es. Respondí, mirando a mi hijo estudiando. No hay absolutamente ninguna razón para que me apresure al hospital por ese niño que es un completo extraño para mí. ¿De qué estás hablando? Solo ven rápido. Diego está aquí mismo frente a mí, no es así. Uh, oh. Parecía que con mis palabras, Carlos finalmente se dio cuenta de a quien estaba llamando. Oh, lo siento, pensé que eras Diego. Está bien, hablemos cuando llegue a casa sobre el futuro. Carlos se quedó sin habla al otro lado del teléfono. ¿Creía que podría mantenerlo oculto durante estos cuatro años? Ya lo sé todo, Ana. Espera un minuto. Ignorando la súplica de Carlos, colgué el teléfono. Bueno, entonces hagámoslo, dije, subiéndome las mangas y levantándome. Voy a hacer que se arrepienta. Justo después de colgar la llamada de Carlos, Diego se giró hacia mí con una sonrisa. Mamá, lo logré. Fui aceptado. ¿En serio? Eso es increíble, buen trabajo, Diego. Diego y yo nos alegramos, tomados de la mano. Luego, después de celebrar un rato, Diego se puso serio y habló. Ahora que entré a la universidad y ya no soy un niño que necesita a su padre, deberías divorciarte de papá. Diego, ¿tú sabías? Sí, lo sabía. Me sorprendieron las palabras de Diego. Resulta que había visto a Carlos y su amante caminando afectuosamente con un bebé cuando volvía de la escuela. Al principio pensó que era solo una conocida, pero después de verlos varias veces, se dio cuenta de que era una aventura. No te lo dije porque pensé que te impactaría. Diego, gracias. Mamá está bien. Siempre pensé en él como mi dulce niño pequeño, pero Diego había crecido mucho. Me sentí feliz, pero también un poco avergonzada como madre. En ese momento, escuchamos abrirse la puerta principal. Carlos había vuelto. Ya llegué. Carlos entró en la sala de estar temblando y tanto Diego como yo lo miramos fríamente. Carlos se detuvo justo antes de entrar a la sala, intentando actuar con normalidad. Forzó una sonrisa y habló con Diego. Entonces, ¿has estado estudiando? ¿A qué universidad planeas ir? Parecía que Carlos había olvidado que Diego ya estaba en su último año. La mirada de Diego se volvió aún más fría. Carlos, al notar la mirada, de repente se alteró. ¿Qué es esa mirada hacia tu padre? ¿Quién crees que te está manteniendo? En realidad, yo también he estado contribuyendo, respondió Diego, un padre desconcertado y un hijo tranquilo. Claramente, Diego tenía la ventaja. Diego suspiró profundamente y señaló la computadora. Hoy tuve mi aceptación en la universidad. Oh, cierto, ya tienes esa edad. ¿Cómo te fue? ¿Tengo que decírtelo? Carlos claramente se desconcertó por las palabras de Diego, quedándose boquiabierto mientras lo miraba. De todos modos, ¿por qué volviste? Voy a salir a cenar con mamá ahora. Deberías ir con tu amante y su hijo. ¿Tú sabías? Carlos claramente no había pensado que sería descubierto viviendo tan cerca. Simplemente se quedó allí, mirando a Diego. Diego lo miró con desdén. Un padre que no valora a mamá no es un padre. A partir de ahora, yo protegeré a mamá. Será mejor que aceptes el divorcio limpiamente. Carlos, claramente sacudido por la sugerencia de divorcio de Diego, me miró buscando ayuda, pero no había forma de que fuera a ayudar a Carlos. Correcto, si al menos puedes pagar la universidad, no hay absolutamente ninguna razón para que sigamos casados. Tú también, Carlos. Como una heroína trágica, Carlos estalló en lágrimas. Nunca había visto una heroína menos simpática. Lo miré fríamente mientras Carlos se arrodillaba y lloraba. Mamá, quiero comer bistec. Suena bien. Pero cuando empezamos a discutir la cena, Carlos de repente se iluminó. Conozco un gran lugar. Vamos a celebrar y compensarlo. No podía entender por qué necesitaba compensar con un hombre que me había engañado. Diego parecía tener el mismo pensamiento. ¿No escuchaste? Voy con mamá, solo nosotros dos. Así es, y preferiría no ir a un lugar al que los has llevado. Carlos, que pensaba que nada se sabía, nos miró con los ojos muy abiertos, sorprendido. El detective me había hablado sobre el restaurante que Carlos y su compañía favorecían, así que sabía exactamente dónde estaba ubicado el lugar que Carlos mencionó y su nombre. ¿Por qué deberíamos ir al lugar donde llevaste a tu amante? Es de mala suerte y de mal gusto. Mis palabras claramente irritaron a Carlos, pero no tenía intención de retractarse de lo que dijo. Entonces Carlos, su rostro enrojecido de ira, me miró fijamente y comenzó a gritar. Es por tu actitud que Diego es frío conmigo. Es tu culpa por cómo lo criaste. ¿Quién crees que lo crió? Al señalar a Diego, le dirigí una mirada aún más fría. Esa sería yo. Bueno, tal vez un poco, pero yo también. Para ser precisos, desde que Diego entró a la secundaria, he estado cubriendo sus gastos escolares, tutorías y gastos de vida. De hecho, desde que Diego empezó la secundaria, Carlos dejó de contribuir a los gastos del hogar. Al principio se lo recordaba, pero después de unos meses sin respuesta, dejé de decir algo. Al cabo de un año, si quieres afirmar que has contribuido a criar a Diego, por favor paga todos los gastos atrasados de vida y escolares. No tengo esa cantidad de dinero, se defendió Carlos. Parece que has estado viviendo bastante lujosamente, observé. Saqué un sobre del cajón y se lo entregué a Carlos. Contenía sus registros bancarios. Gestionar el estado de cuenta bancario había sido mi trabajo desde que nos casamos. No lo hacía mensualmente, pero lo había estado actualizando más frecuentemente recientemente, así que sabía todo sobre las finanzas de Carlos. Estás usando la mayor parte de tu salario cada mes y también tienes deudas, ¿verdad? No tengo intención de asumir esa carga. Pero un esposo y una esposa se supone que se ayudan mutuamente, ¿verdad? Por eso nos estamos divorciando. No puedes estar hablando en serio, añadió, y el color se drenó de la cara de Carlos. Diego y yo luego agarramos a Carlos por los brazos, lo sacamos fuera y cerramos la puerta con llave. Adiós. Espera. No puedes simplemente cerrarme la puerta de la casa. Esquivando a Carlos mientras intentaba aferrarse a mí, me metí en el coche. Diego se acercó a Carlos con una sonrisa. Estás estorbando, los coches necesitan pasar por aquí. ¿Qué clase de hijo habla así a su padre? Eso es porque ya no tengo padre. Oye. Con una sonrisa, Diego se despidió y subió al coche. Ignorando al atónito Carlos, arranqué el coche y nos dirigimos hacia el restaurante de Sushi. Unos días después, Carlos no había aparecido. Había mucho que hacer con el divorcio y la división de bienes. Pero por ahora, era volver al trabajo. Justo cuando me senté en la computadora, escuché una voz aguda desde el patio. ¡Hey! Sé que estás ahí, sal y hablemos. Con reticencia, me levanté. Sabía quién era la visitante. Por favor, no seas tan ruidosa, es una molestia para los vecinos. No saldrías, por eso lo hice. La imperturbable mujer era Marta, una de las nuevas aprendices que una vez supervisé y amante de Carlos. Debería estar trabajando hoy. ¿Qué haces aquí en un día laboral? Me tomé el día libre. Tenía que hablar contigo. Jugando con su cabello, Marta se veía triunfante. Me voy a quedar con Carlos. No te lo mereces. Y adivina qué, estoy embarazada de nuestro segundo hijo. Se frotó el vientre. Sentí que se me formaba un dolor de cabeza. ¿Tienes idea de la situación financiera de Carlos? ¿Qué? Marta me miró confundida. Le mostré el estado de cuenta bancario de Carlos que le había mostrado antes. Marta lo ojeó y estalló en risas. Deja de bromear, Ana. Sé que él ha ahorrado mucho más. ¿De qué estás hablando? Todavía riendo, Marta dijo algo sorprendente. Carlos le había dicho que después del divorcio le daría la casa a Marta y que ella obtendría mucho dinero de la división de bienes. Así que eso era. Ahora entiendo. Pero Carlos estaba olvidando algo crucial. Confronté a Marta con la verdad. Desafortunadamente, esta casa está a mi nombre y, dado que él no ha contribuido a los gastos del hogar, combinado con su aventura, el divorcio será por su culpa y no habrá división de bienes. Además, tendrá que pagar pensión alimenticia. ¿Qué? Marta se quedó atónita, su risa reemplazada por incredulidad. Se lo expliqué claramente. Esta casa era originalmente la casa familiar de mi familia, que renovamos, por lo que Carlos no tiene derecho sobre ella. Y con la pensión alimenticia y la deuda que acumuló por su aventura contigo, no quedará mucho dinero para él. Es una mentira. Marta, en negación, rápidamente hizo una llamada telefónica. Tan pronto como la otra parte respondió, chilló al teléfono. Esto no es lo que dijiste. Prometiste todo para mí, ¿verdad? Ahora mismo estoy en casa de Ana. ¿Podrías dejarme hablar con él? Espera. Pensando que era inútil, le arrebaté el teléfono a Marta. Era Carlos al otro lado de la línea. Hablé con voz fría. ¿Cuántos más problemas vas a causar, Carlos? No es eso, es porque. Eso es suficiente. ¿Otro hijo, realmente? Estás ocupado. Carlos parecía no estar al tanto del embarazo. Después de un momento de asombro, rápidamente dijo que vendría y colgó. Marta, sabiendo que Carlos venía, se alegró. Genial, Carlos viene. Dijo que no podríamos vernos por un tiempo. Luis lo extraña y realmente quiero que vuelva a casa. ¿Dónde está Luis ahora? G. Está en la guardería hoy. Marta parecía confundida sobre por qué preguntaría por el niño, mirándome ligeramente molesta. Escuché que se cayó del balcón. Oh, solo una fractura. ¿Tienes algún problema con eso? Marta respondió desafiante, mirándome con sospecha. Luego, alegremente, habló. Vamos, ¿cuánto tiempo vas a hacer esperar afuera a una mujer embarazada? Marta, prepárame un té en la sala de estar. Atendí su audaz solicitud. Justo cuando preparaba el té, Carlos entró en la habitación. Marta, oh, Carlos, estoy negociando ahora mismo, espera. Conseguiré la casa, no es para ti también. Llegas tarde, Carlos. Marta se apoyó en Carlos y lo rodeó con sus brazos, tal vez tratando de presumir, pero yo no sentí envidia. Lo siento, pero no voy a renunciar a la casa. Pero si me voy, esta casa será demasiado grande para ti, ¿verdad? ¿En qué mundo alguien renuncia a su casa familiar a nombre de su esposo y su amante? Carlos se veía avergonzado ante mis palabras. Marta intervino rápidamente. La casa en la que estamos ahora es demasiado pequeña para mí, Luis, Carlos y el bebé. Tú solo tienes a tu hijo, danosla. Era descarada incluso durante el entrenamiento, pero esto era otro nivel. Me cansé de sus payasadas y coloqué varias fotos frente a ellos. Al ver las fotos, el rostro de Marta palideció. ¿Me seguiste? Por supuesto, eres la amante de mi esposo. Eso no significa que puedas tomar estas fotos. Marta intentó esconder las fotos. Pero ya era demasiado tarde. Carlos, rojo de ira, agarró una y la confrontó. ¿Qué es esto? Ese es solo un amigo. Vas al hospital del brazo con un amigo hombre. Bueno, la foto mostraba a Marta felizmente del brazo con un hombre joven saliendo de un consultorio médico. Claramente parecían una pareja o amantes. Amablemente completé los detalles. Ese hombre trabaja en un club nocturno y tú eres su clienta, ¿verdad? ¿Cómo sabes eso? Y has ido a un motel con él varias veces. Eso significa que el segundo hijo es. Antes de terminar, Carlos se levantó. Se volvió hacia Marta. Tú. No sabía que eras tan promiscua. Luis ni siquiera es mi hijo, ¿verdad? Se acabó. Te estoy pidiendo el divorcio. ¿Qué hay del dinero? No es mi hijo, así que ¿por qué le daría algo a ella? Mientras Carlos y Marta comenzaban a discutir, le sonreí. Luego, malinterpretando algo, Carlos me lanzó una sonrisa repugnante. Todo esto fue un momento de locura. Ahora que está claro que no es mi hijo, he terminado con ella. ¿Podemos empezar de nuevo, verdad? ¿De qué estás hablando? Cállate, sal de aquí. Marta, también enfurecida por el egoísmo de Carlos, resistió con el rostro enrojecido. En medio de esto, hablé con calma. Eso es imposible. Nunca quiero volver a ver tu rostro. No digas eso. Físicamente no puedo soportarlo. Solo ver tu rostro me enferma. Carlos parecía completamente impactado por mis palabras y se quedó paralizado. Luego encendí la computadora que había dejado al borde de la mesa, sonriendo hacia ellos. Aquí están los testigos de tu aventura. Mamá. Marta también exclamó sorprendida. Mamá. De hecho, los había conectado por teléfono anteriormente para discutir planes futuros. Marta interrumpió mientras estaba a punto de tener una llamada de trabajo. Mamá, he escuchado todo. Después de todo lo que Ana ha hecho por ti, tú eres una desgracia. No vuelvas a pisar su casa. Así que eso es. Carlos, firmemente rechazado por su familia, salió de la habitación sin energía para discutir por una reconciliación. Mamá, espera, puedo explicar. No crie a una destroza hogares. Te quedarás en la granja de tu tío a partir de mañana. ¿Qué? De ninguna manera. La granja de lechería del tío de Marta es un lugar de trabajo incesante y conocido por su rigor, donde las personas trabajan casi continuamente sin descansos. Me sentí un poco mal de que tuviera que ir a un lugar así, pero una parte de mí pensó que se lo merecía. Terminó llorando en el acto y su madre vino a recogerla. Una vez que todos se fueron ni regresé en silencio, ya era de noche. Suspiré aliviada. Aunque estoy en un horario flexible, me preparé para una noche de horas extras. Ya llegué. Bienvenido de vuelta. Oye, ¿qué te parece si cenamos pasta? Suena bien. ¿A dónde vamos? Tan pronto como Diego regresó, comenzamos a buscar un restaurante. Finalmente, todo parecía haber terminado. Más tarde, Carlos y yo nos divorciamos a través de nuestros abogados. Aparentemente, también rompió con Marta. Mis suegros se disculparon profusamente, haciéndome sentir culpable por su situación. Acordamos continuar nuestra relación, lo que los llevó a las lágrimas. Carlos pagó la pensión alimenticia por su aventura y la mitad de las tasas universitarias de Diego. Parece haberse endeudado aún más y últimamente no ha sido visto. He recibido lo que me corresponde, así que su paradero ya no me preocupa. Puede ser un poco frío, pero realmente lo siento así, así que creo que no se puede evitar. Marta fue llevada a la granja de su tío por sus familiares. Ha sido despertada antes del amanecer y puesta a trabajar bajo la supervisión de su tío. Dejó la empresa poco después y parece que muchos están aliviados. Su ausencia incluso ha mejorado la eficiencia del papeleo del departamento de Carlos. Sus hijos están siendo criados por sus padres y se dice que son los niños más felices. Afortunadamente, la lesión de Luis no fue tan grave y ahora está corriendo como de costumbre. Escuchar esto me alivió. Carlos fue abandonado tan pronto como se quedó sin dinero. Diego ha ingresado con éxito a su primera opción universitaria y está estudiando duro. Planea comenzar a trabajar pronto para ayudar con las finanzas. Lo que casi me lleva a las lágrimas. En cuanto a mí, todavía estoy dedicada a mi trabajo. Un proyecto que propuse fue aceptado y estoy disfrutando mi vida ocupada como su líder. Además, un hombre de la empresa asociada al proyecto, 10 años más joven que yo y que esperó mi divorcio, se ha acercado a mí. Le he contado sobre Diego y mi falta de interés en volver a casarme, pero está dispuesto a esperar. Hemos estado teniendo comidas juntas y encuentro nuestro tiempo muy agradable. Nuestros gustos en comida coinciden perfectamente, lo que me hace un poco más receptiva. Incluso Diego sugirió considerar un nuevo matrimonio con él, así que estoy pensándolo más seriamente ahora. Mamá, vamos a llegar tarde. Cierto, tenemos que apurarnos. Teníamos una reserva en un restaurante, un regalo de mi suegra para celebrar la entrada de Diego a la universidad. Mamá, estoy emocionado. Yo también. Nos reímos y subimos al coche, esperando que esta felicidad dure. Con ese pensamiento, conduje hacia el restaurante. Los días pasaron y la vida comenzó a sentarse en una nueva normalidad. Diego estaba prosperando en la universidad y yo estaba encontrando un nuevo equilibrio en mi vida. El hombre más joven seguía siendo un amigo cercano y, aunque no había prisa, la idea de una nueva relación no parecía tan descabellada como antes. La empresa en la que trabajaba continuó prosperando y mi papel en ella se hizo cada vez más esencial. Sentía una satisfacción que no había experimentado en años. Había aprendido mucho a través de los desafíos y las dificultades que enfrenté y esos aprendizajes me hicieron más fuerte y más sabia. Mi relación con Diego, ya sólida, se había fortalecido aún más y sabía que, sin importar lo que el futuro nos deparara, podríamos enfrentarlo juntos. Mirando hacia atrás, el camino no había sido fácil, pero había llevado a un lugar de crecimiento y nuevas oportunidades. A veces, la vida te lleva por caminos inesperados, pero siempre hay un potencial para el renacimiento y la renovación. Con esa mentalidad, me sentía lista para lo que vendría después, abrazando el futuro con una mezcla de esperanza y determinación.